¡Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias de Onda Cádiz Televisión en este miércoles 23 de mayo! Comenzamos con el repaso de los titulares para contarles los asuntos más destacados de hoy. El Ayuntamiento pide a la Junta que devuelva los terrenos del albergue juvenil para garantizar su construcción. El Cádiz trabaja pensando en qué es posible remontar la eliminatoria en Valdebebas. La vigesima o novena edición del Festival de Títeres inicia su andadura con un tinte más americano. La capital gaditana es la única de todo Andalucía que no tiene un albergue juvenil. El que está proyectado por parte de la Junta de Andalucía lleva años retrasando las obras. Y ahora ante la nueva política de recortes y la suspensión de nuevas construcciones, el Ayuntamiento gaditano ha solicitado al Ejecutivo Regional que le devuelva los terrenos cedidos y poder así sacar adelante el prometido albergue. El Ayuntamiento ha pedido a la Junta de Andalucía que le devuelva los terrenos del albergue juvenil de Puntales cedidos en 2006. La alcaldesa ha asegurado que es la forma de garantizar que se construirá, ya que el Gobierno municipal tardará más o menos, pero seguro levantará estas instalaciones esperadas desde que Carlos Díaz era alcalde. Este paso adelante del consistorio llega tras confirmar el máximo responsable de juventud del Gobierno Autonómico, Raúl Perales, que no se acometerá la construcción por la crisis, ya que las directrices de la Junta son no comenzar obras nuevas dentro del plan de ajuste de José Antonio Griñán. De momento Cádiz se mantiene como la única capital andaluza que no cuenta con un albergue juvenil, disponiendo de él, sin embargo, otras poblaciones de la provincia. Es algo bastante llamativo que una capital como Cádiz no tenga albergue juvenil y en cambio en nuestra provincia haya cinco albergues juveniles en distintas partes de la provincia, pues la verdad que ciudades como Chipiona, como Jerez, como Algeciras o como El Bosque tengan albergue juvenil y no lo tenga la capital de la provincia. El director del Instituto Andaluz de la Juventud, responsable de la red de albergues juveniles de la comunidad autónoma, ha culpado al Ayuntamiento de que estas instalaciones no estén ya construidas por no haber tramitado con mayor celeridad la licencia. Desde el consistorio han recordado que si la Junta hubiera aceptado comenzar a levantar el edificio con la edificabilidad que permitía el PGU, habrían podido adelantar el proyecto y después modificarlo. Sin embargo, quisieron aumentarla desde el principio, debiendo entonces presentarse alegación al plan general. Además, como ha recordado la delegada municipal de Juventud, Carmen Sánchez, el Ayuntamiento ofreció tres ubicaciones distintas para poder construir ya en la primera legislatura en la que gobernó Teófila Martínez en 1999. A nosotros no nos para nadie, se hará más despacio, pero evidentemente lo que se le pide a la Junta de Andalucía es que devuelva ese terreno que se cedió de manera gratuita y que además no hay que olvidar que si se ha tardado más en ceder ese espacio es porque se les dio a elegir a la Junta de Andalucía tres espacios en la ciudad, tres, para construir ese albergue juvenil. Ellos eligieron ese, que una parte era del Ayuntamiento y otra de la Autoridad Portuaria y había evidentemente que hacer todos los trámites administrativos para obtener ese espacio. Ellos eligieron ese, tenían otras dos opciones sin ningún tipo de problema. Desde el Ayuntamiento se incluye la paralización de este proyecto dentro de lo que califican como recortes encubiertos realizados por el Gobierno de la Junta de Andalucía ya desde los últimos tres años, como ha ocurrido con el hospital, la Escuela Náutica o la Ciudad de la Justicia además del parón en la eliminación de infraviviendas constatado por las licencias de obra caducadas según ha subrayado la alcaldesa. Que esta historia además suena ya, que pasa con el hospital, que pasa con la Ciudad de la Justicia que pasa, siempre es el Ayuntamiento el que de manera gratuita tiene que cederle espacio físico. El equipo de Gobierno Municipal ha recordado que la ciudad de Cádiz pagó por esta parcela desafectada del dominio marítimo terrestre, algo más de un millón y medio de euros en el año 2006 para después cederla a la Junta de Andalucía. Ahora exigen la reversión para poder sacar adelante el proyecto. Ayer en el casco antiguo de Cádiz, en la calle San Telmo, algunos de sus vecinos se dieron un buen susto. Los bomberos tuvieron que evacuar dos viviendas después de que se cayera el forjado de un techo sobre un dormitorio. No hubo que lamentar daños personales. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia tuvieron que evacuar en la tarde de ayer dos viviendas y apuntalar la escalera del número 3 de la calle San Telmo, en el Mentidero. Un edificio de dos plantas más bajo, donde se caía el forjado del techo de una primera planta sobre un dormitorio. No hay que lamentar daños personales tras un incidente que se producía en la tarde del martes, permaneciendo los bomberos actuando entre las 4 y 20 y las 7 de la tarde, según ha informado el consorcio, contando con el apoyo de la policía local. El sobrepeso ejercido por los materiales desprendidos obligó a los efectivos al apuntalamiento de la escalera del edificio para facilitar el acceso a los vecinos y poder evacuar las dos viviendas de forma preventiva. Tras descartar más riesgos, los agentes sanearon y retiraron restos de escombros en el exterior del inmueble. Mañana comienza el Cruise Forum en la capital gaditana y gracias a este importante evento, la ciudad se convertirá en el referente de la industria cruceridista durante unos días. La ciudad de Cádiz tiene enormes posibilidades de ampliar sus oportunidades de negocio a través del creciente turismo de cruceros. Esta es una de las ideas centrales con las que parte el Forum Cruises, que mañana se celebra en la capital. Su máximo responsable, Andrés Mira, asegura que esta extraordinaria convocatoria mundial del sector debe servir para que entre promotores turísticos, consignatarios y navieras, con los agentes económicos locales, se fije una hoja de ruta que beneficia a todos los implicados en esta importante actividad. El nivel de ponentes que hay es bastante elevado y lo que pretendemos es mantener un diálogo entre los ponentes y los asistentes. Tenemos unos 140 confirmados ahora mismo, todos del tejido turístico local, restaurantes, bares, museos, taxistas, guías turísticos y la idea es contarles a ellos, no nosotros sino los propios actores, cómo piensa el crucerista cuando baja un destino, qué piensa la compañía naviera cuando posiciona un barco en Cádiz, qué espera del destino para que entre todos se pueda consolidar el destino de Cádiz. Para ello, los muelles de Cádiz, como puerto preferente de destino, cuenta con una importante ventaja. Anticipa la virtud, la entrada que hay al puerto, el tener la ciudad tan cerca de los muelles de atraque, le otorga un posicionamiento estratégico, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Hay pocos puertos en España y en Europa que tengan esa entrada. Frente a esto, a Punta Mira debe salvar el gran inconveniente de su situación geográfica y de sus deficitarias infraestructuras, cuestiones no obstante que no le impiden ser un destino muy atractivo siempre que todos, instituciones y privados, pongan lo mejor de sí para adaptarse a las reclamaciones de los cruceristas. Más allá de la parte comercial, Andrés Mira destaca el importante paso dado por la industria naval de Cádiz para establecer una sinergia ideal con la actividad de los cruceros en la transformación y reparación de buques. Es un aspecto que las compañías valoran mucho, los contratos de Royal Caribbean, los contratos de Pullman Tour, así lo demuestran. Y en ese caso Cádiz se beneficia. Los barcos que vienen del Caribe para hacer su posicionamiento en Europa pasan por Cádiz y aquí van a pasar por el astillero. Para muchas reparaciones, para muchos tipos de obras que se hacen en los barcos. Ya no tanto para barco nuevo, sino sobre todo para remodelación y para avituamiento de barco. Y en eso Navantia está posicionada muy bien en España, de los pocos astilleros que tienen una línea de negocio muy bien abierta dedicada a cruceros. El Cruises Forum, que mañana se inaugura en Cádiz, convertirá la ciudad en el epicentro mundial de los cruceros en el que se darán cita las mayores empresas y expertos internacionales del sector. La primera fábrica de cerveza de la provincia, el observatorio astronómico más antiguo de España o un criadero de cocodrilos. Son empresas que están ubicadas en Cádiz y que ahora, junto a otras 27, comparten espacio en Internet en una página que pretende difundir la industria de la provincia como una actividad de ocio más. Presentada oficialmente la página web cadizindustriaviva.com, un nuevo portal que cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, convirtiéndose así en la única herramienta de difusión y promoción de esta modalidad de ocio que existe en Cádiz. Les diré que desde la Cámara de Comercio de Cádiz hemos apostado por el desarrollo de esta web, que pretende ser un punto de partida para estructurar la oferta existente en la provincia, vinculada a este tipo de turismo y queremos conseguir ponerla en valor por sí misma o como complemento de los distintos productos turísticos que se ofrecen en nuestra provincia. Es fundamental que el turismo esté basado en distintos aspectos, por supuesto la cultura, el patrimonio, las fiestas, las playas, por supuesto, los congresos, los cruceros, pero también esto suma y suma mucho y bien. Empresas del sector energético, agroalimentario, ganadero, entre otros, se han unido a este proyecto, que en total cuenta con la participación de 27 empresas en funcionamiento y cuatro entidades de patrimonio industrial cultural repartidas desde la Bahía de Cádiz hasta Algeciras. La Cámara, consciente de ese valor y de que el turismo en estos momentos es el recurso que más nos está ayudando a superar esta crisis, pues ha querido seguir apostando en ello. La web recopila información sobre horarios, público al que se dirige, duración del recorrido, tipo de actividad que se realiza y precio de las visitas a empresas. Por ejemplo, quien navegue por las fichas de las diferentes industrias descubrirá dónde se ubica la primera fábrica de cerveza gaditana, cómo se crían los cocodrilos en Jerez o que en San Fernando se encuentre el observatorio astronómico más antiguo de España. Estas propuestas son sólo una muestra de lo que engloba el turismo industrial, un sector turístico emergente en España y prácticamente desconocido en Andalucía. La ciudad amplía con esta nueva web su catálogo de recursos turísticos, incrementando la oferta de productos culturales al alcance del visitante. El próximo lunes hay Pleno del Ayuntamiento gaditano y el PSOE ya ha adelantado algunas de las propuestas que someterán a debate, entre ellas iniciativas en materia de vivienda o el proyecto de la Gran Plaza del Mar junto al muelle. El Grupo Municipal Socialista ha presentado hoy tres de las seis propuestas que llevará al próximo Pleno Ordinario, unas iniciativas centradas principalmente en el urbanismo, la vivienda y la comunicación. Así, su portavoz Marta Meléndez ha adelantado que instarán al equipo de gobierno a que agilice y refuerce las medidas sancionadoras para combatir las infraviviendas. Según la dirigente del PSOE, se debe incrementar la intensidad de las acciones y llegar incluso a la expropiación si fuera necesario, como establece la ley. Lo único que hay que tener es voluntad de hacerlo. Y enfrentarse. ¿Y enfrentarse a quién? Enfrentarse a determinados también propietarios, que en estos momentos no son esa población envejecida, esa población mayor, que es propietaria de una finca que no tiene recursos, sino propietarios que todos conocemos, que están especulando con nuestro casco histórico. De otra parte, el Grupo Socialista recupera para este Pleno su propuesta de la Gran Plaza del Mar, un proyecto de expansión de la ciudad en el frontal del muelle para la creación de zonas verdes comerciales y de ocio, para el que reclaman que Ayuntamiento y Autoridad Portuaria busquen una fórmula de consenso para desarrollarlo. También, estando las cosas como están y habiéndose ejecutado esa ampliación del aparcamiento, permite, se puede ejecutar todavía esta idea que presentamos los socialistas. Pero no hay que imponer las ideas. No se trata de imponer las ideas. Se trata de trabajarlas para llegar a un consenso con el puerto. Por eso hemos dicho que puerto y ciudad tienen que ir de la mano. Puerto y ciudad tienen que ir de la mano. Por último, el Grupo Socialista reclamará en pleno la recesión del actual convenio que Metropolitante V mantiene con la RTVE. Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida llevará al pleno la petición de más trabajo para los astilleros, algunos asuntos relacionados con urbanismo y un plan de movilidad para la ciudad. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado las seis iniciativas que llevarán al próximo pleno del Ayuntamiento. De nuevo, el empleo y la carga de trabajo en los astilleros gaditanos será una de las propuestas que se presentarán, instando al Gobierno Central que impulse la construcción naval civil en los tres centros de Navantia en la bahía. Tenemos una dependencia de Navantia en cuanto a empleo directo e indirecto y en cuanto a empresas suministradoras que se nota muchísimo y que, según denuncian, el poco trabajo que tienen en un mes o dos meses estará finiquitado. El urbanismo también será otro de los asuntos que Izquierda Unida expondrá en el debate. Según su portavoz, Sebastián Terrada, es imprescindible que el consistorio tome conciencia del mal estado que presenta la finca ubicada en la calle Santiago. Solucionen también de una vez los problemas que puede haber desde el punto de vista pendiente de la expropiación para que Procasa empiece a construir el proyecto básico que tenía en su momento y que se anunció por parte del equipo de Gobierno Municipal. Y la necesidad de actuar también en la calle Arricruz y la plaza de Capuchinos. Y la solución tiene que darla el intervento a través del IFE, que es el organismo que visitó las obras a través del Plan Urbana. Por otra parte, la puesta en marcha de un plan de movilidad con la constitución de una mesa para aportar nuevas soluciones y las iniciativas para la mejor gestión en la empresa pública CEMABASA serán otros de los asuntos que el Grupo de Izquierda Unida presente en el Salón de Plenos el próximo lunes 28 de mayo. En San Fernando el futuro del Hospital San Carlos sigue siendo incierto. Las distintas administraciones no consiguen encontrar un modelo de gestión que sea viable mientras continúa el cruce de acusaciones. El delegado de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, Daniel Nieto, ha respondido al Grupo Socialista en relación a las últimas declaraciones al futuro convenio con el Servicio Andaluz de Salud que permitía el uso compartido del Hospital de San Carlos, donde afirma que el acuerdo con la Administración Autonómica está en peligro. De las declaraciones del portavoz socialista se desprende una conclusión o al menos queremos que se nos despeje si esta conclusión a la que hemos llegado es errónea o no. Es que la Junta no está por la labor de llegar a un convenio sobre el Hospital de San Carlos. En este sentido recordó las promesas incumplidas por el PSOE justo hace un año en plenas elecciones municipales donde se reiteraba estar muy avanzadas las negociaciones con San Carlos. ¿No será esto del Hospital de San Carlos, y es la pregunta que le hacemos al PSOE, un nuevo Mónica Mellazo? ¿Una nueva forma de coaccionar a este gobierno y de castigar a esta ciudad por el simple hecho de que no le dio la confianza al PSOE, no ya en las elecciones municipales, sino tampoco en las generales, ni en las europeas, ni en las autonómicas? Nieto reiteró la voluntad de concertar una reunión entre el Ayuntamiento con los responsables de la Junta de Andalucía para tratar un tema tan importante para San Fernando. Lo único que necesitamos es que la Junta de Andalucía se siente en una mesa, se siente con el alcalde de San Fernando para tratar del tema del hospital, para desbloquear, igual que lo hay se ha desbloqueado otros temas importantes, desbloquear también y buscar una solución definitiva para el Hospital de San Carlos. Que quiero recordar una cuestión, una cuestión que aunque sea obvia es conveniente recordar, la responsabilidad de la asistencia sanitaria y hospitalaria de los ciudadanos de San Fernando corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud. El alcalde José Loaiza y el equipo de gobierno local ha respaldado en varias ocasiones las reivindicaciones de los trabajadores del centro en cuanto a su temor de que el cierre sea la opción barajada, sin que las administraciones lleguen a un punto de acuerdo para la permanencia de esta institución en la ciudad. Hasta el próximo 31 de mayo tienen de plazo los isleños para presentar sus solicitudes de casetas para la Feria del Carmen y de la Sal de este año. Comienza la cuenta atrás para la Fiesta Grande de San Fernando. El área de fiestas del Ayuntamiento de San Fernando ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de casetas para la Feria del Carmen y de la Sal 2012, que se celebrará del 11 al 16 de julio en el recinto de La Magdalena. El plazo de solicitud finalizará el 31 de mayo y se realizará en las oficinas de la Delegación Municipal de Fiestas. Por otro lado, ya se ha efectuado la preselección de candidatas a salineras de la Feria del Carmen y de la Sal 2012, teniendo fijada la elección final de candidatas para la tarde-noche del sábado 2 de junio. Al concurso este año se han presentado un total de 53 jóvenes con edades que oscilan entre los 18 y los 28 años. Esperamos que este año podamos contar, igual que el año pasado, con un incremento en esas solicitudes, que todas las personas y entidades que optaron por montar una caseta el año pasado este año sigan adelante y vuelvan a apostar por la Feria de San Fernando. Finalmente se ha informado de la aprobación por parte del consistorio isleño de la actuación de suministro e instalación de un centro de transformación fijo para el recinto ferial de La Magdalena, actuación cuyos resultados van a suponer un notable ahorro económico para la ciudad. El Cádiz Club de Fútbol sigue entrenando de cara al partido de vuelta en Madrid. El Club Amarillo confía en que la remontada en Valdebeva sea posible. El Cádiz entrenó esta mañana en las instalaciones del Rosal. En esta sesión preparatoria se aplicaron conceptos ofensivos con la intención de inculcar a los jugadores llegadas con velocidad por las bandas. Oscar Pérez, que ayer se retiró con unas molestias musculares, hoy ha entrenado con normalidad realizando toda la sesión de entrenamiento. Uno de los referentes de la defensa por su veteranía, David Ecos, cree que los dos goles marcados por el rival resultaron determinantes para el resultado final. Son de los equipos que más goles han hecho la categoría. Yo creo que el equipo, bueno, lo esperamos un poquito, no lo presionamos arriba, pero ellos tocaron la pelota atrás y apenas sin peligro. Y bueno, lo que nos encontramos con el infortunio es que las dos primeras que llegan te hacen dos goles y quiera o no quiera, eso después te pesa a lo largo del partido. Yo creo que la agresividad del equipo estuvo bien. Defensivamente, bueno, tuvimos un par de errores que lo pagamos caro, pero yo creo que el equipo estuvo bien. El equipo seguirá con su ritmo habitual de entrenamiento, siempre en horarios matutinos. El máximo responsable deportivo dentro de la entidad amarilla tuvo una larga charla con el técnico José González. Richard Mohar es el valedor del técnico gaditano, ya que sigue las evoluciones del equipo diariamente. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz cielos despejados, con posibilidad de nieblas a primeras horas de la mañana. Rota marcará los subvalores extremos en cuanto a las temperaturas, oscilando entre los 29 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Los vientos serán de régimen de brisas, rolando a dirección este moderados a últimas horas del día. En la provincia habrá estabilidad con intervalo de nubes altas por la mañana y brumas en el interior. Las temperaturas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral alterarán entre los 31 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 14 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán variables flojos en el interior, brisas en el litoral atlántico y del este flojos aumentando a moderados en el estrecho. En Andalucía proseguirá la situación anticiclónica que mantendrá la estabilidad en toda la región. Con algunos bancos de nieblas a primeras horas de la mañana en las zonas costeras y brumas en el interior. Las temperaturas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral fluctuarán entre los 35 grados de máxima en Sevilla y los 12 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán variables flojos en el interior, brisas en el Atlántico y del este flojos aumentando a moderados en el litoral mediterráneo y en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Diferentes misterios y palios serán llevados en procesión a la Iglesia de Santo Domingo y a la parroquia de Santa Cruz mañana jueves. Les contamos a continuación los recorridos y horarios. La ciudad vive este jueves una jornada cofrada extraordinaria. Con motivo de las exposiciones organizadas por el Consejo de Hermandades y Cofradías, diferentes misterios y palios saldrán en procesión para ser trasladados a la Iglesia de Santo Domingo y a la parroquia de Santa Cruz. Hasta el Santuario de la Patrona llegarán María Auxiliadora y la Virgen del Pilar. María Auxiliadora saldrá a las seis de la tarde del Colegio Salesianos. El cortejo recorrerá las calles Escalzo, García de Sola y Brunete para continuar por la calle Acacias. El cortejo continuará por la avenida de Vallablanca, llegará a la Plaza de la Constitución, bajará por la calle Santa Elena y Tenienta Andújar para llegar al Santuario de la Patrona a las once de la noche. La Virgen del Pilar saldrá a las ocho y media de la tarde de la parroquia de San Lorenzo. El cortejo cogerá por la calle Sagasta y Hospital de Mujeres para desembocar en la Plaza de la Libertad. Continuará por la Plaza de las Flores, la calle Compañía, hasta llegar a la Plaza de la Catedral. Desde allí seguirá por la calle Pelota, la Plaza de San Juan de Dios y llegará a Santo Domingo a las diez y cuarto de la noche por la calle Sopranis y Compás de Santo Domingo. A la parroquia de Santa Cruz se trasladará la Virgen de las Penas, que saldrá a las seis menos cuarto de la parroquia de La Palma. Recorrerá la calle Virgen de la Palma, Virgen de las Penas y Hermano Ignacio para llegar a la Plaza del Tío de la Tiza. El palio seguirá por la calle Pastora, Rosa y Sagasta. Aquí esperará la cofradía de afligidos, que salga de la parroquia de San Lorenzo a las siete de la tarde. Ambos cortejos continuarán por la calle Hospital de Mujeres, llegarán a la Plaza de la Libertad, seguirán por la Plaza de las Flores, continuarán por la calle Compañía, hasta llegar a la calle Santiago y a la Plaza de la Catedral. A las nueve menos cuarto de la noche saldrá de la Iglesia de Santiago la cofradía de piedad, que se unirá al misterio de afligidos y al palio de la Virgen de las Penas. Los tres pasos recorrerán el barrio del Pópulo para entrar, a partir de las diez menos cuarto de la noche, en la Catedral Vieja. A partir de mañana y hasta el próximo domingo, las calles de Cádiz se convertirán en escenarios ocupados por pequeñas marionetas llegadas del otro lado del Atlántico. Comienza la vigésimo novena edición del Festival del Títere. De cuerdas, de guante, con actores o sin ellos. Los títeres vuelven a las calles gaditanas del 24 al 27 de mayo. Ya son 29 los años que lleva celebrándose el Festival del Títere en la ciudad de Cádiz. Desde mañana, la Centra Lechera dará el pistoletazo de salida a la vigésimo novena edición de esta muestra, que aunque tradicionalmente infantil, también anima a los adultos. Compañías venidas desde Argentina, Chile, Colombia, Cuba o Uruguay le dan el tintíbero americano que en este año se está dando a todos los festivales gaditanos. La Sala Central Lechera y el Teatro Falla acogerán, como siempre, las obras con un montaje más complejo y quizás más espectacular, pero no desmerecerán las piezas que se interpretarán en espacios abiertos, como plazas o el Castillo de Santa Catalina. Educativos, divertidos y creativos, los títeres de nuevo harán soñar a todos los que quieran acercarse a esta muestra ya consolidada con casi 30 años a sus espaldas. Cuentos tradicionales, versionados y nuevas historias nos invitarán de nuevo a viajar a otros mundos desde el corazón de Cádiz. Nos despedimos con este anticipo de la Feria del Títere, hasta mañana, muy buenas noches.